Una de las problemáticas más frecuentes que se desatan ante el tema de urbanizaciones es los lotes abandonados. Después de construcciones hay personas que dejan estos lotes por mucho tiempo, no se apersonan de la situación del lote, no se preocupan ni siquiera por hacer un mantenimiento a dicho lote y esto se transforma en un problema para quienes ya habitan estos lugares. A TV Noticias ha hecho el recorrido en varios sectores, varios barrios, en esta oportunidad nos encontramos en el boulevard donde encontramos varios lotes prácticamente abandonados que no hay responsable alguno, según versiones de los que habitan estos lugares, más de un año donde no se le ha hecho ni la primera visita al lote y son ellos quienes deben encargarse de la limpieza debido a que estos lugares se prestan para que se críen animales, culebras, para que boten basura los mismos vecinos y muchas otras problemáticas más. El problema es que aquí tenemos un lote que es de la vecina y mi persona y siempre nos toca a nosotras que limpiar ese lote y eso no es como dice JJ, nos dejan miércoles, jueves y viernes ahí está el perro, entonces nosotras nos toca recoger eso porque ¿quién nos aguantamos la mosquera aquí adentro? Bueno, botan comida, basura, antes que nosotras quemamos una costala de basura, así nos echaban la policía encima pero la quemamos y siempre nos toca, ya estábamos recogiendo ahí, mugre ahí, para recoger y empacar y sacar allá y creo que el dueño del lote no se asoma por acá, entonces que lo encierre o que lo venda, cualquier cosa. La petición que le estamos haciendo al dueño del lote es que por favor se apersone para que esté pendiente porque la verdad que yo llevo un año acá y nunca lo hemos visto y siempre hemos tenido la problemática de que todos los vecinos vienen y botan la basura, con la vecina siempre mantenemos limpiándolo y fumigándolo al igual que han habido culebras, mucho caracol en ese lote y basura porque ahí se guardan unos carros pero los que vienen botan igual, botan toda la basura, entonces para el dueño si en este momento nos ve que por favor sea persona del lote porque la verdad que estamos ya cansados con esa problemática que todos nos botan ahí basura en el lote. A través de las cámaras de ATV Noticias les hacemos el llamado a todos los propietarios que tienen lotes y que hasta el momento no los han construido para que se acerquen, para que verifiquen el estado de su lote y para que sean personas responsables con el mantenimiento del mismo, no es obligación construir pero si es obligación mantener su predio en un estado de limpieza total y por supuesto con el fin de no causarle un perjuicio a los que ya habitan estos sectores. A través de las cámaras de ATV evidenciamos todas estas imágenes por la razón de que si de pronto usted es propietario de alguno de estos lotes, pues por favor sea persona de la situación y le ponga manos a dicho lote.